Bueno, al caer el domingo hemos pensado que hacer una concentración no era lo más oportuno y entonces desde la Junta decidimos que algo había que hacer para que no pase al olvido. Entonces decidimos, pues creo que hacer una misa era bastante coherente para recordarle, sobre todo para darle apoyo y ánimo a las familias, porque al fin y al cabo los que están sufriendo son las familias. Podemos decir, sé lo que están sufriendo, no lo sabemos, lo saben ellos. Nosotros lo podemos sentir o lo podemos pensar, pero quien no sabe lo que está sufriendo son ellos. Desde la Federación lo único que tratamos es que esto no pase al olvido y por supuesto darle nuestro apoyo y nuestro calor y que de una vez la justicia, la justicia creemos en ella y pensamos que al fin y al cabo esto tendrá un fin y los culpables tienen que pagar sí o sí. Bueno, el tema, el juicio estamos esperando, es verdad que ellos van a recurrir, recurrir y recurrir. Está claro que quien tiene el dinero es ellos y juegan con ventaja, pero nosotros creemos en la justicia y como creemos en la justicia pensamos que al fin y al cabo la justicia tendrá que dar un golpe a la mesa y ellos deben pagar por lo que han hecho. Ya mucho tiempo justificándose, mintiendo, engañándonos y en realidad, como dijo el señor Morgález, quiero recordar que el PG500 no era de los más problemáticos para Tarragona y resulta que si no era de los más problemáticos o los que peor estaban en ese momento, la que lió. Si llega a haber sido de los más peligrosos, mi pregunta es que ¿qué fuera a pasar de verdad? Entonces, todo lo que nos digan no nos lo podemos creer y cada vez van saliendo más cosas. Cada vez que se levanta el sumario estamos viendo que hemos vivido en un polvorín y que hasta ahora nadie había hecho nada, entonces nos preocupa. Si agradecemos que por fin el plan Sexta esté en Tarragona, nunca se tenía que haber ido de Tarragona, creemos que llevarse a la Barcelona fue un error grandísimo y también entendemos que por fin se está trabajando, se está trabajando en mejorar, se está invirtiendo, había que, me parecieran 528 sensores, había que poner tres sirenas, el tema de los móviles, bueno, son cosas que todo ayuda, pero también pensamos que desde la federación no podemos parar ni darle el olvido y seguir trabajando, seguir trabajando para que la gente no olvide o no sepa qué hacer si volviera a ocurrir, que ojalá no vuelva a ocurrir, pero si hacemos simulacros y los vamos alejando tan largo de tiempo, la gente se olvida y creemos que hay que trabajar más, hay que seguir luchando y hay que seguir informando a la ciudadanía qué tiene que hacer si volviera a ocurrir, que esperemos que no, entonces nos preocupa que se vayan haciendo simulacros tan tarde. Cuatro años después, ¿cuántos sensores se han puesto? Si te soy sincero, había proyectado poner 528, iban en varias fases, sinceramente no te podría decirlo, pero hay un proyecto de hacer 528 sensores de ponerlo, lo que importa es la inversión y que se vayan poniendo. ¿Confías que si hay otro accidente sonarán las sirenas? Bueno, yo, si te soy sincero, confío en que el plan de seguridad de Tarragona, el plan secta, confío en que sea un plan que sea seguro, yo confío porque Tarragona es una ciudad, es una gran ciudad, es un sitio donde es patrimonio de la humanidad, donde yo creo que los políticos deberían entender la importancia que tiene Tarragona, nosotros no tenemos nada en contra de la química, la química la trabajo, hay muchas familias que viven gracias a la química, pero también entendemos que Tarragona tiene que tener un plan de seguridad actualizado al siglo XXI y que debemos vivir y convivir con la química, pero sobre todo seguro, nosotros lo único que pedimos es que se trabaje la seguridad de los ciudadanos de Tarragona y de los trabajadores, creo que es muy importante vivir y dormir tranquilos.